¡Aplausos! 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 Son piratos de Clarín Ya marcha la tr Operamente buscando la gloria Ellos te daban para ti Camina por cada asero del templo de collo Se doran los tambores, el regimiento que se va, y en sus ojos se escucha el ritmo de nuestro propio corazón. En el enero marcharé, brazo el arma que entrará en el sur, en el maillot hasta lograr honrar con la victoria al pabellón. Todo frente partiremos, y allá a lo lejos anuncié el cañón, con su bravo, adorabó, los dos mares guerreros de la bendición. Volverá sin ser lo que pase, faltarán al culo que no dé, volverá la patria a todo ser, para siempre, para siempre su memoria guardará. Volverá sin ser lo que pase, faltarán al culo que no dé, volverá la patria a todo ser, para siempre su memoria guardará. Volverá sin ser lo que pase, faltarán al culo que se va, adiós, adiós, adiós.